Música Continuamos con más de Noticias CTV y mucho más Don Elio Valdés Martín Severino a través de la señal de CTV Con esto que es Noticias CTV y mucho más Y hoy si, oye este estudio se puso bonito Todos los días he estado caradura Anderson El amplio Motiva señor director María Delgado Ella es mi señorita del Caribe Para que ustedes vean Vamos a hablar con ella Tú sabes que los viernes estamos tratando de que las cosas sean un poco más relajadas Entonces es muy importante Tener una femenina en el estudio Los muchachos, los técnicos No es fácil tenerte ahí al lado Mañana tras mañana Una hora y No, porque yo voy en coche No, yo voy en coche Yo voy en montado Yo voy en Ferrari todas las mañanas Viendo esta cara dura todos los días Vamos a conversar con María Delgado Señorita del Caribe, buenos días Gracias por estar con nosotros Buenos días Buenos días María Bienvenida Habla del concurso señorita del Caribe ¿En qué consiste? ¿Cuál es? ¿A qué tiempo lo hacen? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas niñas, jóvenes participaron? ¿En qué arreglo participaron? Señorita del Caribe se realiza anualmente Es un concurso que tiene varias categorías Ya sea Miss, Petit y Pretit Pueden participar chicas en edades de 10 a 26 años Ahí te preparan por tres meses Donde te dan oratoria, pasarela, fotopose Y también te ayudan con lo que es el control de La Te ayudan con lo que es el control de Los nervios a la hora de tu salir a un escenario Y tu experiencia porque es difícil Uno por lo menos Uno tiene que tener pose Porque imagínate Ya la comunicación ha cambiado mucho Pero ustedes las que están en concurso de belleza Tienen que tener, mantener Cierto, cierto ¿Cómo se llama esto? Protocolo Una postura Que derecho Mira que el vídeo ¿Qué hablar el guía? Yo he tenido un modelo Que hablan como el treñillo ¿Modelo? Sí, pues yo incluso modelo Unos tipos que aparecen Ustedes también están en ese enriqueño Más o menos ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo tú lograste entrar al concurso? Fue una experiencia muy bonita Ya que aprendí muchas cosas De hecho hice Este, realizamos Lo que era Como usted está mencionando Lo de postura Cómo hablar Cómo poner las manos A la hora de sentarse Caminar Todo eso María ¿Y desde qué tiempo tú estás En el modelaje En esto de los concursos Y todo lo demás? Alrededor desde hace un año Desde que comencé Este es mi primer concurso como tal ¿Tu primer concurso y ganaste de una vez? Te preocupes Está muy bien A Luis Agna Rosario Que es la organizadora De Señorita del Caribe Sí, es mi directora Porque lo importante Independientemente de que la gente no entiende Que la gran mayoría de jóvenes Ustedes saben que el mundo ya cambió Antes era muy difícil Entrar al mundo del modelaje Es muy difícil Gracias a Dios Ahora es mucho más fácil Claro Pero mantiene las mismas éticas Los mismos reglamentos Y es un poco difícil para estas jóvenes Poder emprender en este mundo del modelaje Muy, muy difícil Luis Agna Rosario Saludos de verdad Que es la directora de Señorita del Caribe Señorita del Caribe Y Mis Belleza del Turismo Ella tiene otro concurso ¿Cuál es esa Mis Belleza del Turismo? Mis Belleza del Turismo RD ¿Ese es un concurso que ya se realizó O que está en proceso? Que ya se realizó la primera edición Y ahora este año ya están en casting Para la segunda edición ¿Tienes pensado concursar ahí María? No, no puedo porque ya soy reina de la organización ¿Qué otro concurso vende más adelante ahora en estos días? Bueno, actualmente me estoy preparando Para participar en el Miss Acacia DR De hecho el martes es la rueda de prensa La presentación de candidatas Están invitados ¿El martes dónde? En el restaurante Maniquí A las 7 de la noche ¿Eso la Pasa de la Cultura? Sí Perfecto Entonces martes 7 de la noche Una red de prensa donde van a dar los detalles La presentación oficial de las candidatas ¿Y ya cuándo sería realizado el curso? ¿Dónde sería? ¿Tiene la fecha más o menos? La fecha es el 28 de abril A las 7 de la noche Todavía el lugar no lo sabe El lugar no lo tienen todavía Alrededor de cuántas modelos Cuántas jóvenes participan en ese certamen Y si hay división de categorías Igualmente Miss, Pretín y Tín Y hay 20 Para que la gente tenga una idea ¿Qué es más o menos edades? ¿Pretín? Miss, no Las edades eso puede variar por el tamaño Ah, perfecto Porque también están las que son más pequeñas Ok Ah, porque eso es chiquitito Eso está como la pelota Sí, hay niñas de 5 años De 5 a 10 años O sea, modelando Modelando Todo eso También Pero no Pero yo la llevo a Lourdes Desde pequeñas A Lourdes No, yo la llevo a Lourdes Pues que queme todo eso Lo que le quema Todo eso Lo que hago Todo eso Lo que me quema María ¿Y qué te motivó a ti Hace un año ya Dijiste que tienes un año en el modelaje ¿Qué te motivó a insertarte en el mundo del modelaje? Si tienes alguna modelo ¿Qué fue que te dijo? Yo quiero ser como esa modelo que está ahí Realmente fue mi directora Ya que yo siempre la veía en Instagram Con las fotos Que iba a hacer tamnes Y yo a él me gustaría participar Hasta que ella lanzó su certamen Y le pregunté Y ella me dijo que podía participar Y desde ahí ya La pregunta es ¿Cómo las personas, aquellas jóvenes Que le interesa el modelaje Que le gusta ¿Cómo contactan a Luis Agna? ¿Cómo contactan a la academia? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Si tienen algún número O una página Por Instagram Pueden Este Buscar Señorita del Caribe Y ahí escriben Y tienen toda la información Pueden saber ¿Cómo podrían empezar? Ya están en casting En Señor Mis Belleza del Turismo RD Para las que quieran Ah, perfecto Estamos en casting ahora Que tenemos unas cuantas imágenes Sí, señor director De todas las posibilidades Que además no posan O sea, tienen diferentes Posturas de ropa Así que es el término correcto O vestimenta Vestimenta Puede ser traje de baño Traje de gala Traje de opening Todo depende de la ocasión María Una pregunta Vaya poniendo la foto Señor director Por favor Sí Una pregunta O sea, las modelos siempre Hacen una labor Por decirlo así Caritativa Filantrópica ¿Tú tienes ese sentimiento De ayudar a los demás De trabajar Por comunidades Y todo lo demás? Sí, en el mes de enero Me encontré con las chicas En Herrera Entregando unos kits De dignidad Que es con la organización De JK Amigas Que se encarga De lo que es Estar Este Informando a las chicas Sobre lo que es La menstruación Como el cuidado femenino Y todas esas cosas Eso está bien Eso está bien De orientar De orientar exactamente Eso está bien Pero muy bien Pero entonces Recordarles Que estamos hablando Con María Delgado Ella es señorita del Caribe Y ahora va a participar Entonces en Miss Acacia Miss Acacia Que es el próximo mes de abril Si usted es señor Padre o madre Interesa que su hija Incursionando en el mundo delaje Entonces entra la página ¿Cómo se llama la página? Señorita del Caribe Y Miss Belleza del Turismo Es de Ah, Miss Belleza Hay unas cuantas fotos Ahí Ahí Esas son Compañeras tuyas Sí ¿En esa ropa Es de traje de baño? Traje de baño Ah, pero O sea En el mismo En el mismo En el mismo Ahí en el certamen Sí En el certamen Esas son fotos oficiales ¿Son fotos oficiales? Esas son cuando era candidata Fotos oficiales Ah, perfecto Entonces también hay una sesión de fotos Sí Antes del concurso Donde se presentan Sí Vestido de gala Sí, eso es La foto de las reinas Ah, perfecto Ah, no, no Pero entonces Tiene diferentes facetas Sí Ah, no, pero está muy bien Entonces ¿Qué es lo más difícil del concurso? Para ti ¿Qué es? Lo más fácil es esto ¿Y qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más fácil ¿Y qué es lo más difícil? Lo más difícil para mí Es cuando se termina todo Porque Me encanta Me encanta prepararme Y saber que Ay, falta una semana Ya el concurso Y cuando es el día también Para mí lo más difícil es eso Y despedirse de las chicas Todo eso Y comparte Cuidado porque siempre hay problemas De dos o tres mujeres siempre hay tormento Ahí, ya está chisme No hay chisme No hay chisme No hay chisme No hay chisme Dile la verdad, María Dile la verdad ¿Hay chisme o no hay chisme? Siempre donde hay dos Mira Escucha, perdón Está bien Voy a ver que ella reporte ¿Hay chisme o no hay chisme? Yo no voy a decir nada ¿Dónde hay más de una mujer? Ahí tiene mucho cuidado ¿Dónde hay más de una mujer? No llegaste ¿Cómo te salió? María no Es María Ella cree que va a ganar Pero esa corona me la llevo yo O sea, siempre hay una rivalidad Siempre hay una rivalidad Pero realmente yo no he tenido una experiencia así Todas las chicas con las que he concursado Son muy chéveres, muy amables Si hay que ayudar a la otra, se ayuda Bueno, eso está muy importante Vamos a agradecerte María Señorita del Caribe María Delgado que estuvo con nosotros Engalano, Engalano ¿Cuándo te entrega la corona? El primero de mayo Perfecto, hay una ceremonia para eso El concurso otra vez Si, es el concurso donde se realiza Y yo tengo mi despedida Como reina Ah, perfecto A la nueva reina Ajá A la nueva señorita Caribe 2022 Sí Ah, perfecto Gracias por estar con nosotros De verdad Muchas gracias a ustedes Me saluda Luisa Y nadie que deseamos los mejores éxitos Gracias Vamos a la pausa Tras la pausa tenemos más contenido De estos espacios Noticias y TV Mucho más No le cambien Regresamos en breve O sea que es difícil ¿Por qué te voy a denotar Los rostros de Aña Tú venimos todos Para el caballo Lo oculto No le cambien No le cambien No le cambien Chau ¡Gracias!